¡Suscríbete! Aquí está Sánchez el lateral, la pivoteada de Bustamante y la mejor definición de Urgel para poner ya el 1 a 0 y encarrilar el triunfo del visitante. La respuesta del dueño de casa, el centro, el intento de Ferreira, el encuentro del mano a mano con el portero Aco Logo que salvaba su portería. Y en la vuelta, en el remate final, ya no hay claridad. Ahora, finalizando la primera parte, Urgel cae, pero la dinámica que le pone Osinaga, habilitando perfectamente a Mauro Sergio Bustamante para que el delantero ponga el segundo tanto. Ahí está, muy bien lo de Osinaga y mejor aún, la perfecta definición del delantero para poner así de esta manera el 2 a 0, finalizando la primera parte. Hoy van a ir a los vestuarios, al descanso, con la alegría enorme del cuadro visitante. En el segundo tiempo, va a aparecer otra vez Roy Urgel, 7 minutos, gran llegada, profundidad, pase perfecto, pero mejor definición del camiseta número 11. Aquí está, engancha hacia adentro, el tiro cruzado imposible para Mercado. Y ya convertía el tercero haciendo goleada parcial el resultado. Intenta, busca el cuadro de Shalom, pero no tiene la claridad en el concepto de poder definir y llegar con mayor peligro al arco del visitante. Y de aquí es Cortés, que busca el centro para el cabezazo del número 15 Gustavo Gómez. Jugada por el sector izquierdo, la penetración y ahí cobra penal por la mano del capitán Jiménez y va a ser Carlos Berríos, el que va a decretar el tanto para poner el resultado final. De 3 a 1, victoria de Fatih, en condición de visitante en la cuarta fecha del grupo E. ¡Suscríbete al canal!